Seguimos premiando a las mamás con orgullo nicaragüense en Voz TV. Nunca me imaginé haber sido favorecida en esto y es muy bonito compartir y tener buenos amigos y nuevos amigos. Sigue participando porque Voz podría ser la siguiente ganadora de Mamás con Orgullo Nicaragüense y llegar a la gran final este 21 de mayo. ¡Patrocinan!